Felicidades, sí, a ver ustedes, tristeza no tiene fin, felicidades, sí, bueno, acá, la que tengo acá, es la caricatura del compositor de esta canción, a ver quién sabe quién es, a ver quién se anima, entonces, comienza con fe de vida, es una persona, ah, por ahí dijeron Vinicius, muy bien, tiene un sobre de caipirinha, de atención, a ver dónde está el sobre de caipirinha, sí, acá está Vinicius de Moraes, estuvo acá en Argentina varias veces y realmente es un ícono, también hizo, a ver, una tal de garota de Ipanema, puede ser, alguien sabe cantar la garota de Ipanema, a ver quién dijo a Vinicius que venga acá a buscar el sobre de caipirinha, quién fue, ah, Eva, con razón, pero...